Soy enfermera, bombero, estudiante universitario, madre y soy soldado estadounidense. Siempre estaré preparada para cada tormenta y desastre que amenace mi comunidad. Siempre estaré allí para proteger a mis vecinos, mi familia y mi país. Somos la Guardia Nacional del Ejército. Somos la Guardia Nacional del Ejército. Somos la Guardia Nacional del Ejército. Somos la Guardia Nacional del Ejército.